¡Uy! ¡Tienes mucha temperatura! Pero ustedes dos están bien, pero ahí no. ¡Oh! ¡Tembraron! ¡Quién sea! En esta hora nadie viene. ¡Wow! ¡Oh! ¡Me mandaron nenumbos! ¡Wow! ¡Los que yo quemé! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mi nenoco dolor de garganta! ¡Y mi nenoco consulta médica! ¡Wow! ¡Piru! ¡Cuántas cosas! ¡Ya me enamoré! Bueno, los voy a destapar con la varita mágica, claro, para eso está. ¡Voy por ella! ¡Varita mágica! ¡Ábreme mis dos nenocos! ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí están los nenocos consulta médica! ¡Wow! ¡Piru! ¡Cuántas cosas hay para taparse la boca! ¿Ven cómo se ve? ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí es para notar las cosas! ¡Cómo pasa y así! ¡Oh! ¡Miren el maletín! ¡Wow! ¡Wow! ¡También está acá! ¡Cositas! ¡Y acá también hay otro! ¡Wow! ¡Miren los bebés! ¡Miren qué bonito está su pelo! ¡Y está suavecito! ¡Y está pesadita! ¡Ay! ¡Huele rico! ¡Miren! ¡Miren! ¡Acá hay otro! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Se rompió la... el branch! ¡Miren la camita! ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Nuco! ¡Dolor de garganta! ¡Miren la medicina! ¡Ay! ¡Joye! ¡Miren! 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 ¡Cuántas cosas! ¡A ver! ¡Jaja! ¡Tiene luz! ¡Miren! ¡Quise dar para ver cómo está! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Tengo tres hijos nuevos! Creo que tienen mucha hambre ¡Ah! ¡Para eso está la cocina! ¡Bueno! ¡Espérenme aquí! ¡Eh! ¡Espérame! Voy a hacerle algo riquisísimo ¡Quédense aquí! ¡Se cortan bien! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.